Y me pregunto por qué algunas veces se ven desprecios abiertamente y me pregunto por qué lo que fue la realidad se convierte en gran mentira y me pregunto por qué la realidad está escondida detrás de la hipocresía y me pregunto por qué lo que fue bello y ahora es feo y lo blanco es negro y me pregunto por qué, para qué tantos amigos si ninguno te responde yo me pregunto por qué, para qué tantos amigos y me pregunto por qué se ha llegado a este sistema que ya no respeta ni al hombre, que ya ni respeta al hombre pero basta de preguntas que nunca tienen respuesta que te dé satisfacciones, lo importante son tus hechos respetando los derechos, ganándote corazones y basta ya de preguntas, pasemos a las acciones ayudando y alegrando, arriba esos corazones y me pregunto por qué, para qué tantos amigos si ninguno te responde yo me pregunto por qué, para qué tantos amigos y me pregunto por qué se ha llegado a este sistema que ya no respeta ni al hombre, que ya ni respeta al hombre pero basta de preguntas que nunca tienen respuesta que te dé satisfacciones, lo importante son tus hechos respetando los derechos, ganándote corazones y basta ya de preguntas, pasemos a las acciones y me pregunto por qué, para qué tantos amigos si ninguno te responde yo me pregunto por qué, para qué tantos amigos si ninguno te responde